Un saludo, mi nombre es Francisco Javier Sánchez Romero, profesor del Departamento de Ingeniería Rural y Agroalimentaria de la Universidad Politécnica de Valencia y este objeto de aprendizaje lleva por título Diseño de naves agroindustriales, tipología. El resultado de aprendizaje para este objeto es conocer las tipologías utilizadas en las estructuras de carácter agroindustrial. El objeto de aprendizaje se ha dividido en cuatro partes, en primer lugar realizaremos una breve introducción, en segundo lugar comentaremos la elección y diseño de las estructuras describiendo algunas de las tipologías más habituales para naves agroindustriales y finalmente abordaremos las conclusiones. Una estructura se podría definir como un conjunto de elementos unidos entre sí, capaces de soportar las fuerzas que actúan sobre ella, conservando su forma. A las estructuras se les exige soportar las cargas, mantener la forma y servir de protección. Además las estructuras tienen que cumplir las siguientes condiciones, la condición de estabilidad, como la capacidad de la estructura en su conjunto o en cada una de sus partes de mantenerse en un estado de equilibrio bajo la actuación de un sistema de fuerzas determinado. Su capacidad de resistencia, es decir, tiene que resistir las tensiones a las que está sometida sin romperse. La resistencia de una estructura depende de su forma y del material con el que está construida. Y la capacidad de rigidez o deformación controlada, aunque todos los cuerpos se deforman levemente al aplicarse una fuerza, esta deformación no debe impedirles cumplir su función. Existen también diferentes tipos de clasificación de estructuras, como por el tipo de material, básicamente pues los tres materiales más utilizados son el hormigón armado, acero y madera. El hormigón armado es uno de los materiales más utilizados en la construcción de edificios y consiste en una combinación de hormigón y acero, lo que le confiere una gran resistencia y durabilidad. Este tipo de estructura se utiliza especialmente en edificios de gran altura, ya que es capaz de soportar las cargas verticales y horizontales a las que están expuestos. Acero. Las estructuras de acero son ampliamente utilizadas en la construcción de edificios comerciales e industriales. El acero es un material muy resistente y versátil que permite la construcción de estructuras de gran envergadura. Entre las ventajas de las estructuras de acero se encuentra su ligereza, su capacidad de resistir fuerzas sísmicas y su facilidad de montaje. Para las estructuras de madera, bueno, aunque la madera en la actualidad se utiliza menos que el hormigón armado y el acero, la madera sigue siendo un material muy utilizado en la construcción de edificios. La madera es un material renovable y sostenible, que ofrece excelentes propiedades térmicas y acústicas. Además, permite una mayor flexibilidad en el diseño de las estructuras, lo que la hace especialmente adecuada para edificios de baja altura. Dentro del campo de las estructuras para ámbito agroindustrial, rural y forestal, son de especial interés las constituidas por elementos metálicos, ya que el acero presenta la ventaja de una mayor resistencia. lo que permite salvar grandes luces, obtener estructuras más ligeras con mayor economía y facilidad de montaje y transporte. Como desventaja, el acero tiene un mayor precio que otros materiales y está sujeto a problemas de corrosión, así como que se debe proteger frente a la acción del fuego en las estructuras. Ahí vemos una estructura típica de nave agroindustrial, realizada con estructura en acero, en estructura metálica. En la foto de la izquierda podemos observar la nave en fase de construcción y en la foto de la derecha ya terminada. Asimismo, tanto el acero como otro tipo de materiales metálicos, como pudiera ser aluminio, se utiliza por ejemplo para la construcción de invernaderos o para la construcción, en este caso, de silos, como la figura de la izquierda o de depósitos de agua, como la figura de la derecha. Dentro de la concepción y la realización de una estructura de acero se ha de tener en cuenta la elección de un tipo de estructura adecuado a los valores perseguidos, ya sean funcionales, estéticos y económicos. Habitualmente, para naves agroindustriales, las dos tipologías estructurales más utilizadas suelen ser la estructura triangulada, quema superior, o el pórtico a dos aguas. En este caso vemos una estructura triangulada tipo cercha, que me sirve de estructura principal para una nave agroindustrial. En este caso vemos una nave de esta tipología en fase de construcción. O el pórtico a dos aguas, en el que yo tendré dos pilares y dos dinteles que se unen en el nudo de cumbrera, suelen ser simétricos y también es una estructura muy utilizada en las naves agroindustriales. Aquí vemos una fotografía de una nave realizada en pórtico a dos aguas en fase de ejecución. Dentro de la concepción habrá que realizar una definición geométrica de la estructura en que los elementos que la constituyen, ya sean los pilares, las jacenas, las correas, puedan calcularse y dimensionarse en base a criterios de resistencia, deformabilidad y estabilidad. Y el proceso de cálculo y dimensionado suele ser simple para estas estructuras. En primer lugar, habrá que estimar las acciones a las que está sometida una estructura, típicamente suele ser el peso propio, sobrecarga de uso, sobrecarga de nieve y el viento. A partir de ahí y en función de la geometría de esa estructura se calcularán los esfuerzos, principalmente importantes los axiles y los momentos flexores, que nos permitirán estimar las tensiones para realizar la comprobación a resistencia o los estados límites últimos y calcular las deformaciones para realizar la comprobación de flecha o los estados límites de servicio. En ambos casos, si la estructura es apta tanto a resistencia como a deformación, podremos considerar una estructura compatible con las necesidades. Como conclusiones a este objeto de aprendizaje tendremos. Se han clasificado las estructuras según el tipo de material utilizado, siendo las estructuras de hormigón armado, acero y madera las que actualmente más se utilizan. Se han descrito las estructuras dentro del ámbito agroindustrial, constituida por elementos metálicos siendo las estructuras más típicas. Y se han descrito las tipologías estructurales más características dentro de las naves agroindustriales, como son las estructuras trianguladas tipo cercha y el pórtico de osagua. Muchas gracias por vuestra atención y espero que este objeto de aprendizaje haya sido de vuestro interés. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.